Oscar Javier Madallano Peralta John Bernay Echavar Díaz-Avelli y a propósito de que estamos en la iglesia de Mario que es un mes muy importante para todos los queridos porque celebramos la fiesta de María Auxiliadora pero es que es importante que se haga precisamente en este evento de una jornada tan pero tan importante como es y la verdad me siento muy orgulloso de nuestro ejército querido capitán, queridos agentes tengo que contarles que orgullosamente estoy haciendo el curso del Sideral y he podido conocer a profundidad la grandeza del ejército inclusive les quiero contar muchachos estuve tres días por allá en Tolemaina conociendo que vive un soldado por tres días a todo este personal que ha sido víctima del conflicto armado que ha sido una realidad muy cruda que ha tocado y ha vivido en nuestro país el ejército nacional siempre pensando en el beneficio de su pueblo y en representación en el distrito militar y todo su equipo de trabajo quiera ser parte de esa reparación definiéndole la situación militar a todo el personal que aplica